Quienes pretenden conducir los destinos nada más y nada menos que de la República de Santa Clara. Habrá elecciones en la Junta Vecinal del Barrio de Santa Clara. Está con nosotros Natalia Lofgen, que va como candidata a Presidenta y viene acompañada por alguien archiconocido en la ciudad. Cristina Marcelini, que además tiene actividad gremial, pero además es una vecina tradicional de la República de Santa Clara. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Hola, buen día. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo vamos a mantener la línea del tono? ¿Cómo vamos a ser hoy? Creo que sí. Depende. Yo te digo a mis compañeros cuando dije, viene Cristina Marcelini, ¿están todos asustados o no? Están todos apichonados estos. No los veo así, Alvareno. No, no. Así. No, viene, se te da cuatro gritos. Sí que viste, en algunas cuestiones, algunos sordos, algunos sordos le tenemos que gritar para que empiecen a escuchar. Está muy bien, está muy bien. Bueno, en principio, ¿qué les ha motivado a querer conducir los destinos del barrio? ¿Qué tal? Buen día, Raúl. Bueno, nosotros hace cinco años que estamos en esta gestión, la actual gestión, en conjunto con Luis Marchand, el presidente. Yo sería la vicepresidenta en esta gestión. Y bueno, nuevamente me incentivó el barrio mismo, las demandas y la propuesta de poder volver a hacer nueva comisión. Y bueno, ahora voy como presidenta, se ha conformado con vecinos de distintos sectores del barrio Santa Clara. Y también el agradecimiento de las personas a las cuales se convocó. Acá la tengo a Cristina, que es una vecina recontra, reconocida y querida en nuestro barrio. Y bueno, acá estamos preparándonos para el 30 de abril. Además, se han incorporado unas caterpiles, una topadora a la comisión. Así es, así es. Todos vecinos nativos del Santa Clara y con muchas ganas de comprometerse a lo que es el trabajo vecinalista. Cristina, ¿qué te motivó a lo personal? A ver, con todo respeto, no te estoy tratando de mayor. Digo, pero estás con ganas de colgar los guantes en pocos años más en la actividad gremial. Digo, siempre queriendo aportar a la comunidad de algún lado. Bueno, sí, en realidad la motivación vino porque este grupo que conformamos la Lista 3 en Nati, bueno, para mí es Nati, ¿no? Me vinieron a ver para, si los quería acompañar, y verdaderamente me motivó la primera reunión que fui y vi mucha gente que todavía tiene ganas de participar, que tiene ganas de trabajar por el barrio. Encontré ese día en esa caja de resonancia que es el Zoom del Santa Clara, vecinos que todavía, ante todas las cosas que pasan en el día a día, tienen ganas de luchar por el barrio, tienen ganas de mirar al vecino, tienen ganas de decirle, vení, vamos a hacer lo que falta. Y bueno, a mí me ha apasionado mucho la actividad barrial, verdaderamente, ¿no? Y el barrio Santa Clara es un emblema, es un emblema de lucha, de sacrificio. ¿Por qué? Porque no voy a olvidar hace algunos años, en Intendencia del Doto Rosso, cuando se hicieron la red cloacal, y los vecinos, por esfuerzo propio, fuimos los que más compramos caños. Y bueno, no les voy a decir que las situaciones no éramos millonarios en ese momento, ¿no? Este país siempre tiene goteras en el techo. Y sin embargo se pudo hacer. Y hoy me vi convocada por un grupo de gente joven, con ganas, con fuerza, con alegría, también con, digamos, con mucha preocupación, porque yo sé lo que es vivir esto de proponerte para algo, formar un grupo y bueno, después agarra la incertidumbre y el compromiso. Y todo eso lo ha podido sortear gracias a... porque las ganas desbordan todos los temores. Y bueno, el barrio Santa Clara, yo apelo a que el día 30 va a salir a votar. La lista 3 propone algo que el barrio Santa Clara entiende que tiene que ver con la participación. Y bueno, estamos muy esperanzados con esta lista. Y ya te digo, a tu pregunta, la verdad, me siento honrada. Le agradezco a Natalia y a todo ese grupo maravilloso de la lista 3 por haberme convocado y me siento muy bien empezando una tarea que será árdua, pero que seguramente la vamos a desarrollar si nos toca estar de la mejor manera. Ahora, viste, hay muchos barrios en la ciudad, pero Santa Clara tiene cuestiones como muy especiales, ¿no? Uno siente casi como que es el corazón de la ciudad. Sí, y aparte, vos fíjate, hay algo increíble, ¿no? Porque yo, digamos que podría hasta decir que no tengo dudas que el municipio va a acompañar lo que nos falta. Hoy lo charlábamos con Nati, con todo el grupo, ¿no? Una de las cosas que más piden nuestros vecinos es el pavimento. Claro. Y vos fíjate, Raúl, que pensé mucho si el pavimento hoy se enmarca en obra pública o en una situación social de la comunidad. Y creo que hoy es una situación social de la comunidad. El mundo, entre muchas cosas, debate inteligencia artificial. Es decir, que hacer pavimento sería como algo muy lógico. Creo que el barrio Santa Clara le da muchas satisfacciones al municipio, porque nos arreglamos siempre, porque convertir la luminaria es otra de las cosas. Es decir, hay mucho para hacer, pero yo creo que hoy ya todos los temas, estos temas que son coyunturales, son de coyuntura, pasan a ser sociales. Hoy toda esta cosa es social. Y si el barrio Santa Clara tuvo la capacidad de hacerlo hace unos años, por supuesto que lo vamos a volver a hacer. ¿Por qué? Porque, digamos, yo apelo a todas aquellas personas que viven en el barrio, que están en el barrio, que hicimos toda esa gran movilización, porque yo creo que también los jóvenes hoy tienen las ganas, que yo vi en los integrantes de la lista 3. Y eso nos impulsa y, a ver, cuando decidimos participar en algo, decidimos poner trabajo, poner honestidad, poner tiempo. Bueno, en eso tenés hablado antecedentes. Sí, bueno, a uno le gusta. Los que te conocemos sabemos de tu esfuerzo y de tu compromiso. Y hoy la vida me da el desafío de que me den, que tengan la deferencia, los integrantes de la lista 3, de darme un lugar. Y uno no se puede arrogar nada. Pero creo que sí puedo decir de que ese barrio que se levantó y se puso de pie, cuando tan necesario eran nuestras cloacas, el gas y todo lo que se ha hecho. Hoy todos los servicios que están enterrados, que, digamos, son los más laboriosos y los más costosos. Y los que menos se ven. Y los que menos se ven. Así que yo creo que no vamos a tener dificultades si nos toca estar en comprometernos, que el Intendente nos escuche, que su Secretario de Obras Públicas, y poder decir en uno o dos añitos más, pisamos pavimento en el barrio Santa Clara, como algún día dijimos, tenemos las cloacas y cuidamos la salud. Yo estoy totalmente convencida que lo podemos lograr con todos estos chicos que todavía creen en la actividad barrial. Seguro. Y contame, ¿cómo han sido estos cuatro años pasados? ¿Los objetivos planteados, más allá de la pandemia, han podido cumplirlos? Sí, el tema de la pandemia dificultó mucho en lo que es el vecinalismo, pero se siguió trabajando en cuestiones de las demandas de los vecinos. Tuvimos, en conjunto con la Asociación Civil, Creciendo con Voz, realizando vianda para distintas familias del barrio y también para otras. Y bueno, después con la Junta, con los cuidados ante la pandemia abiertas y con la escucha de los vecinos. Pero fue muy, digamos, tranquilo en el año de la pandemia. Seguro. Bueno, y ahora la expectativa está en que les vuelvan a la oportunidad de seguir conduciendo los vecinos del barrio. Sí, las ganas están y, como decía Cristina, el compromiso, que es lo fundamental, poder trabajar y poder quedar como lista tres, ¿no? Porque creo que cada uno de los integrantes, al convocarlo, lo que manifestaba es no querer estar en una lista y no hacer nada, sino el compromiso de poder trabajar en conjunto con los vecinos. Por eso es importante el día 30 que los vecinos puedan acercarse a votar, ya que en nuestro barrio hace mucho que no hay elecciones. Y bueno, ahí se va a definir, ¿no? Cristina, vos tenés un saldo a favor de tu capacidad de gestión y el conocimiento que tienen, tanto en el gobierno provincial como en el municipal, de tu trabajo a través del sindicato y por toda tu trayectoria a lo largo de esta vida, ¿no? Sí, sí, también... ¿Es una llave importante? Sí, por supuesto que sí. Y también, a esta altura, como vos decías, uno poder, como, digamos, sin arrogarse de nada, por favor, no lo tomen así, poder guiar algunas situaciones, ¿no es cierto?, por el conocimiento y la experiencia. Otra de las cosas que es muy importante y que hemos debatido, charlado, por así decir, en la lista, es, a ver, hay que volver a las reuniones interinstitucionales. La vida barrial tiene que ver, a ver, siempre lo decimos y en otras charlas que hemos tenido con vos, que siempre estás en las notas con nosotros, que la pirámide a veces, bueno, voy a hacer un paralelismo con el sindicalismo, por ejemplo, el delegado de base es el primero en la pirámide, porque el delegado de base es aquel que conoce la problemática tét-a-tét con el compañero, ¿no es cierto?, que puede nuclear, que no nos, digamos, cuando el dirigente toma una determinación, sabe que viene eso en la escala de prioridades, por eso charlábamos del tema pavimento como luminarias, como plazas, como, porque vimos, eso no es todo, pero vemos que ahí está, bueno, yo creo que para el municipio, las juntas vecinales son los delegados de base. Seguro. Son aquellos que pueden nuclear, pueden llevar esa tarea que es muy valiosa. ¿Y qué pasa? También la junta vecinal, como así lo dice, es una junta de vecinos e instituciones que viven en el barrio, porque, por ejemplo, seguramente en el área salud vamos a poder, si estamos, dar solución a cuestiones que se plantearán, trabajar con la escuela, porque la escuela es el semillero del futuro de nuestros niños, no todo es obra pública, ¿no?, no todo, sino es una construcción pareja y de la mano, para eso, porque en la vida siempre hay un principio. El sábado 30 convoco al barrio a que vivamos en una fiesta con alegría. ¿Dónde se vota? En la escuela del barrio, en calle Neuquén, sería la escuela 12-63. Cada es sábado, a partir de las 8 de la mañana hasta las 18. Es importante la presencia de los vecinos, porque es la idea, ¿no?, después de muchos años que no hay elecciones, y recorriendo nuestro barrio, también la alegría, como dice Cristina, de que el día 30 nuestro barrio sea de felicidad. ¿Y quiénes están en condiciones de votar? Personas a partir de 16 años, con DNI actualizado y con domicilio en el barrio. O sea, por ejemplo, si una familia tiene cuatro integrantes, ¿pueden votar los cuatro? Sí, siendo mayor de 16 años, sí. Está bien. Bueno, no sé si le quieren decir algo más a los vecinos. Bueno, a los vecinos, decirles que nos comprometemos a trabajar, a estar, los vamos a llamar, porque también el compromiso ciudadano es muy importante. Y bueno, y pedirles y solicitarles esto, que el día 30, primero, va a ser un día de elecciones en el barrio. ¿No es cierto? A ver, eso es muy importante y muy interesante. Se elige el primer eslabón de esta gran cadena que nos puede llevar a intentar y ver, y ojalá poder concretar, las necesidades. Y bueno, si lo toca estar a la lista 3, sepan de que hay un compromiso lindo, hay muchas propuestas que les vamos a ir a golpear las puertas, los vamos a ir a molestar, que nos va a gustar eso, pero que bueno, estamos comprometidos. Así que, que la República del Santa Clara sea ejemplo en participación, porque nosotros sabemos que la fibra del vecino está. Por ahí, como decía Nati, estos dos años nos han apocado bastante, pero no han podido, con las ganas de luchar. Nos ha pegado duro la pandemia, es verdad, en muchos aspectos. Pero bueno, acá estamos los argentinos, dispuestos, los del barrio Santa Clara, para darle un embate más y poder tener un barrio más bello, mejor, más cómodo para todos, los que vivimos allí y los que van a vivir allí, porque, bueno, yo no voy a decir nada de otro barrio, pero la República es la República, que con eso lo digo todo. Así es. ¿Y cuánta gente está en condiciones de votar? Al menos ahí en Santa Clara tenemos casi 3.000 habitantes, un poquito más, ha crecido bastante nuestro barrio, también abarca todo lo que es, que muchos vecinos nos decían, la parte, lo que se dice del maestro, todo Santa Clara. Así que, bueno, invitamos eso, volvemos a reiterar esto, que la presencia para el voto es fundamental para la Junta en sí, para la lista que se han formado, ¿no? Claro. Bueno, le agradezco, sí. Querría decir también que otra de las cosas que han pedido los vecinos y que tenemos varias ideas es en el tema seguridad. Claro. ¿No? Esto lo hemos debatido bastante en el grupo, cómo ver propuestas. Y así nos gustaría mucho que en todos estos temas que ya fueron recibiendo en la propuesta de la lista 3, como así también lo que nos da la gran oportunidad de transmitirles estos micrófonos, ver a ver qué se puede ocurrir, porque hoy también hay seguridad ciudadana, hay, digamos, cámaras que se pueden poner, digamos, hay toda una cuestión de prevención y atención para todas estas cosas. Desde luego que si nos toca estar, veremos con la policía, veremos un montón de cosas que más o menos, pero que también los vecinos veamos hasta dónde nos podemos comprometer. ¿Por qué? Porque creo que la hora nos necesita más ciudadanos que nunca. Seguro. Bueno, les agradezco, bienvenido. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones no existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones.